Oye, 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 oye Ya no me haría, oye, oye Pero tenía que Bona' en Cielo, oye Asa yo, oye, oye Como yo a Cristo, cabeza, buena ¡Pwork a luchar! Yo era capaz de ir a la sierra, para bajar un poquito de cuerdas Ay, yo soy la oreja, mi pajarito me iba volando, yo no me iba a dar como hacerla Ay, yo soy la oreja, tanto se burro de mí, que ahora no puedo besar Ay, yo soy la oreja, tanto se burro de mí, que ahora no puedo besar